Yo he salido como cargado de amor. Me ha parecido esperanzadora. Ilusión bastante realista. Muy divertida. Me ha gustado mucho. Yo puedo hablar más de la parte de rap que el prota rapea muy bien. Y una cosa que veo es como el tiempo pone las cosas en su sitio. Al principio te sientes como incomprendido por tu entorno. Tú sientes que estás siguiendo tu camino, el que tienes que hacer. Pero tu entorno no te entiende o no confía en ti. Pero llega un punto en el que todo se coloca. En las películas lo que me gusta es que pasa el tiempo muy rápido y puedes ver luego el resultado. En la vida a lo mejor se habría quedado para siempre con una situación tensa. Y sobre todo confiando mucho en el arte. Que a veces en el camino de la vida se te va olvidando. Y esto ha sido como un chute de energía. Todo el mundo se va a sentir identificado de algún modo con el protagonista. Aunque no sea cantante de ópera ni cantante de rap. Para absolutamente todo el mundo que le guste la música, el arte. Pero cualquiera. O sea, desde el pop, rock, rap. Pues me emocionó muchísimo la peli. En plan, ya, es que podemos ser más que solo una cosa. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo el repero o soy yo el cantante lírico? Pero a lo mejor es las dos cosas, ¿no? Valoro otras artes y otras músicas. Y cuando hay alguien bueno da igual que haga flamenco, que haga rap, que haga jazz. A mí hay algo de esta película que me ha encantado que es la importancia de la relación entre el maestro y el alumno. Al final se crea un vínculo. Es que nos desnudamos cada vez que nos subimos al escenario. Y necesitas a alguien que te escuche cuando vas a una clase y al final se convierte en un muy buen amigo. En quien depositas toda tu confianza para cantar bien. Esa manera de ser de algunas profesoras que todos nos hemos cruzado. Y esa manera de custodiar un poco lo que es el canto. No le transmite solo técnica, le transmite el amor, la pasión por la música. Sí, es que cuando salió Roberto de Alaña fue como... Ahí está cantando una de mis áreas favoritas de siempre. La verdad es que no escucho ópera. Pero bueno, a partir de la peli... Justo lo que se ha dicho antes, que no escuchamos, pero que con esta película como que eso te ayuda a conectar con eso. Y a lo mejor ahora nos apetece. A lo mejor surgen hasta nuevas colaboraciones. Tampoco he escuchado mucho rap. Tendríamos que tender más a eso. Acercar el lírico a la juventud. Y creo que esa es una manera bonita el ver la película y ver que a una persona que es totalmente de un género opuesto le atrae tanto. Y es para toda la gente. Tenéis que ver esta peli. Me aluciné. Esta peli yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Unos que venimos del urbano, otros que vienen del lírico, hemos salido emocionados. Yo creo que esta peli va más sobre la vida. Tú tienes ese algo especial. Solo necesitas creer en ti. A veces te sientes incómodo porque te tocan, porque piensas que te están tocando el alma y te salen palabras por la boca. Y dices, ¿qué está pasando? Que se puso de mal humor por sus problemas con el amor o convertirse en el tenor. En realidad estaba incómodo. Lo que necesitaba era una sesión de psicólogo. Como yo estaba incómodo y aparecieron las rimas y así las convertí en mi ópera prima. Para que no lo比e a mi ópera prima. ¡Gracias!